Estuvo buena la fiesta, ¿no? Sí, estuvo buena. Muy bien. Y ahora que te vas a quedar a ayudar, mirá todo lo que hay para limpiar. Sí, ahorita te ayudo. Sí, mucha pinta igual. No te veo. Sabés cómo lustro copas con el chutecito. Este sí. No, quiero... ¿Podemos hablar? ¿Bien? ¿Tranquilos? Sí. ¿Qué me vas a decir? Mirá que no me gustan las vueltas, ¿eh? No, pasa que... Bueno, con todo esto que pasó y la investigación que nos mandamos y el apeleo que tuve que hacer tenía la cabeza en otra cosa, pero ahora que se calmaron las aguas un poco... ¿Cómo que se me... Se me aclaró? Se me aclaró todo. ¿Qué pasa? Lo tuyo con Bruno. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Te encanta el chabón. ¿Qué? ¿Qué te pegó mal la birra, loco? No, no me carete. Dale. Decímelo. Yo lo noto. Creo que lo nota cualquiera. El tipo entra, cómo lo mirás, cómo lo cuidás, cómo te preocupás por él. Y la pareces yo, es como que te estorbo. Ojalá sea una sensación mía y me esté equivocando, pero yo necesito que vos me lo digas. ¿Es así? La verdad, me estás diciendo cualquiera, loco. Estás flasheando una película. Ni idea. No me estás contestando la pregunta. No, porque no contesto preguntas boludas. ¿Entendés? ¿Cómo no me voy a preocupar por el tipo si es mi hermano? ¿Entendés? Ah, ahora es tu hermano. Cuando te conviene, es tu hermano. No, no, no. Vos no entendés nada. ¿Cómo no entiendo? Lo entiendo perfecto. El tipo aparece y yo desaparecí. No me mirás, no me tocás. Es como que te molesta que yo esté cuando está él. Yo soy así, Ricky. Soy fría. No soy cariñosa. Te pido disculpas si no soy la mujer empalagosa de tus sueños. No. Igual ya entendí. Ya entendí por dónde viene la mano. Acá el que no quiere estar más conmigo sos vos. No te animás a decírmelo. Eso pasa. ¿Vos querés saber qué es lo que pasa? Sí. Pasa que si vos estás, ¿qué querés? Yo estoy. Pasa que si vos estás,